Rosa Fuentes abandonó el Perú tras luego que su esposo Paolo Hurtado y Yosmery Toledo protagonizaran Ampaya en Cusco. Sin embargo, la esposa del seleccionado peruano no se habría quedado de brazos cruzados si no solo compartió un fuerte mensaje contra el caballito Hurtado en sus redes sociales, sino que también habría tomado la decisión de irse fuera del país junto a sus hijos. En esta nota te contamos por qué Rosa Fuentes tomó sus maletas para irse del Perú junto a sus hijos tras la traición de su esposo Paolo Hurtado y Yosmery Toledo. Ahí está. Dice, sí amiga, todo bien. Si no que se cargó ahora recién, me imagino que será su equipo, ¿no? Al parecer ayer se me fue la señal al despegar, estoy fuera de Perú. Ella, ah, ella no está. Ella no está en Perú. ¿Se acaba de ir o estaba antes? No, no, parece que, no, parece que habría salido del país a raíz de lo que, de lo que para despejarse, para despejarse, despejarse con tus hijos. Está bien Rosa, toma, toma ese tiempo para ti, para concentrarte en tus pequeños, en tu embarazo, para tener una estabilidad emocional que lo necesitas y lo mereces. Y a Paolo Hurtado solamente espero, esta relación ya murió porque tú no tuviste los pantalones de estar con una buena mujer. Exacto. Pero como padre no lo defraudes. Es lo único que te... Rosa nos cuenta aquí que efectivamente ya decidió hacer maletas con sus hijos, agarrar un avión y salir para despejarse, desconectarse e intentar, por supuesto, hacer un borrón y cuenta nueva, lo cual, claro que va a ser difícil. Por supuesto que hay un camino, pero hay mujeres que son las reyes de su propio castillo. Ella es antes que nada, ¿verdad? Rosa Fuentes cumplió este jueves 23 de marzo, 10 años de casada con Paolo Hurtado, y no pensó en mejor manera que pasar la fecha que sacando al fresco a su aún esposo por su infidelidad con Josmer y Toledo, con quien fue captado hace unos días en Cusco gracias a un incesante seguimiento de las cámaras de Magali Tebe la firme. Ahora, en sus redes sociales, en específico, su cuenta oficial de Instagram, la mujer decidió publicar un extenso mensaje, donde no solo reveló que éste se encontraba planeando una renovación de votos pese a que le estaba sacando la vuelta con otra mujer, sino que también lo llamó miserable. Pero además advirtió que ponía punto final a su tristeza y a las redes sociales para mantener la intimidad de su hogar y cuidar de sus hijos. Rosa inició su comunicado comentando que un 23 de marzo era la fecha de su aniversario de matrimonio y que este año cumplía 10 años de haberse casado con el hombre, que le prometió amarla para siempre. Asimismo, confesó que se enteró de que el futbolista le iba a preparar una fiesta sorpresa para renovar votos como una demostración de todo lo que la quería. Desde hace algún tiempo, espero cada 23 de marzo con emoción, con recuerdos hermosos, con nostalgia. Busco mi mejor foto y posteaba lo feliz y orgullosa que estaba por cumplir un aniversario más, mis amigos saben que un 7 de diciembre o un 23 de marzo son fechas muy especiales para nosotros, hoy me enteré que Pablo Hurtado estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar votos o algo así y todo sería una gran sorpresa de amor para mí. Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, ¿verdad? Esta vez mi manera de descargar y desfogar tantas cosas que siento, lo haré en estas líneas, no es nada fácil pensar en lo que se viene para mí y para mis hijos, pero me siento capaz de sacar adelante a estos niños inocentes, demostrarles que la valentía no solo es para los superhéroes y que el tiempo será mi socio en este proceso. Un día como hoy me sentí la mujer más feliz y orgullosa del mundo, y de la misma manera un día como hoy me siento dañada, decepcionada y con el corazón partido en pedazos, en dos días mi vida cambió, mis planes y mi proyecto de vida de casi 14 años se fueron al tacho. A mis hijos decirles, que son el motor de mi vida y la razón principal que tengo para salir adelante, que se pueden formar castillos sin rey y aún así todo seguirá bien, que nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra lealtad. A mi rosa interior decirle que el amor que le tengo no se volverá a quebrar, que hay que reparar el alma y sostener cada pedazo que queda de mí, para mí, y que todo pasa. A mi familia y amigos decirles que jamás me había sentido tan querida. Gracias porque sé que no estaremos solos. A Paola Hurtado solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en la vida. Hoy 23 de marzo escribo el último capítulo de lo que fue mi historia, un día como hoy comenzó y también terminó. A partir de mañana quiero volver a recuperar el anonimato, volver a ser una mujer común y corriente y una madre soltera más a las estadísticas, pero entera. Desactivaré el mundo virtual de mi vida, las redes sociales quedarán a un lado por un tiempo, las fotografías familiares quedarán en mi feed ya que ahora pertenecen a los recuerdos de mis hijos. A partir de mañana comienzo de escribir una nueva historia. Me siento preparada para levantarme y continuar pues al final les cuento que la capitana del barco siempre fui yo. Agradecer cada mensaje de apoyo de todos en general, de los usuarios en las redes y de las figuras públicas que se refirieron a mi caso y en especial hacia mí, gracias por ayudarme a sostener todo este dolor. Hasta pronto. Por otro lado, la esposa del futbolista indicó que esta será la última vez que se pronuncia al respecto y que lo hizo como una especie de catarsis para poner punto final a su matrimonio con Paolo Hurtado. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.